buenos días este es la doctora morote desde dowling college new york estamos muy contentos de que nos van a visitar el próximo año enero 15 y 16 de 2015 y aquí tenemos una foto de lo que es dowling college es uno de los atractivos que está en una de las mansiones de los vanderbilt qué es el dowling college bueno es una universidad que le llamamos personal university porque atendemos personalmente los estudiantes y no tenemos más de 15 estudiantes los profesores los estudiantes están ante los 25 por ciento los mejores pagados del país una vez que se gradúa y acá están también la foto de lo que es la biblioteca de dowling college y en un momentito van a ver lo que es el brookheaven campus donde vamos a estar el primer día dowling college tiene dos campuses uno es el brookheaven y otro es el que está viendo en ahorita que es el campus de lo llamamos vanderbilt en la maestría en la cual ustedes van a estar van a estar participando tenemos cinco becas de la oea y les interesa les aconsejaría que apliquen porque estamos este en diciembre es la fecha límite va a ser muy fácil para ustedes porque ya ya prácticamente hicieron todo pero siguen los procesos el proceso si es que solamente pueden aplicar si es que si es que van a acabar este año la carrera la maestría es una maestría de 36 créditos es educational leadership y el programa will give you skills and knowledge to be an effective ethical and result focused professional well grounded in instructional leadership operational leadership and institutional leadership yo voy a ser su host tengo mi website que ustedes pueden revisar la que se llama international professor dot com en mi website ustedes pueden ver los simposios que hago puede revisar todo mi currículum toda la carrera de experiencia que he tenido vivir méxico siete años también pueden ver eso y también los premios que he ganado también soy la directora del instituto internacional instituto diversity este instituto lo he fundado yo en el cual una de las metas es motivar a las personas que vayan a la universidad de todas las razas y colores y diversidad es bien interesante porque aquí si le hacen un clic en navigation to college tienen toda la información cómo funciona el sistema americano y qué se tiene que hacer para entrar al college en united states ahora acá les dejo una tareita estas son mis cuatro mis cuatro beliefs que le es un autor de origen tolteca así que su tareita va a ser pensar e investigar quién es esa persona que tiene esas cuatro agrimen ya les dije un tip con los cuatro acuerdos el primer día en el brookheaven lab el primer día vamos a visitar el brookheaven lab vamos a tener el panel del deems en el cual va a estar doctora en plagasio doctor hallar de business y doctor de ali de aviación en el cual van a estar hablando sobre las carreras y las actividades que hacen en las áreas para ver sus intereses vamos a tener doctor teito hablando sobre el high education multicultural issues y of course van a estar el doctor inserra que es el presidente del campus va a estar presente así como el doctor walkins que es el provost que se dice como decir presidente académico el primer día vamos a visitar el brookheaven lab acá tengo un link para el brookheaven lab el cual va a ser muy interesante va a ser una visita excelente porque en el brookheaven la tienen ahorita 12 bueno puede ser 13 ya tienes que investigar tienen varios nobel prizes y algunos de ellos pueden estar presentes en el día de su visita entonces la una tareita otra tareita para que sea más divertido investiguen cuántos premios nobeles han trabajado en el premio en el brookheaven lab que van a visitarlo el primer día y si hacen un clic aquí les doy unos tips acá tienen todos los premios nobeles que se encuentran o han trabajado de eras y que tienen que investigar el brookheaven lab national laboratory is the war home of the world class research facilitators and scientific departments which attract the residents and visiting scientists in many fields this outstanding mix of machine and mind power has on seven occasions produced research demand worthy of the greatest honor of the science the nobel prize ustedes han salido siete nobel prizes pero la pregunta que les hago es cuántos han trabajado ahí el primer día también vamos a tener al doctor stephanie tayton ella es el chair of the department of education and administration leadership and technology este department es el que maneja la maestría en la cual ustedes están registrados ella va a estar hablando sobre indip region review of the united states high education system to include levels of education degree grantees professional graduate and doctoral level degrees postdoctoral opportunities future trends leading in a multicultural collective intelligence environment a doctor tayton ha recibido muchos premios en especialmente en lo que es leadership y administration es una experta en multicultural issues el siguiente día vamos a tener a panel of the teams no el mismo día sobre el primer día tenemos el panel de teams en el cual ustedes van a conocer a tres of the de nuestros teams el doctor bruce haller que es el dean de la escuela de business doctor dayan y pagliazo que esto dignos de doctor of the education esas asociating of the education la que están en la foto y doctor tom de lee que es el dean o de aviación voy a voy a en el ustedes van a tenerme van a voy a estar con ustedes los tres días en uno de los días les voy a hablar sobre lo que es innovación logrado en las escuelas graduadas y en otros días le voy a hablar sobre lo que es collective intelligence for genius leadership en el día dos y el día tres el día dos está un poco fue focalizado lo que es economics y el día tres un poco más focalizado lo que es emerging technologies en el día tres y en la tarde del día dos lo vamos a dividir el grupo en tres en tres grupos para que tengan un poquito de atención personalizada con los tres expertos el doctor jack krueger vuelve bien desde el segundo día en el día el viernes él va a estar hablando sobre lo que es economic considerations of mexicanes students transition into higher education va a ser muy interesante porque van a ver cómo eeuu ve la situación de méxico él ha mandado una notita para ustedes que dice welcome to dowland college my name is doctor jack krueger and i am currently teaching economics for dowland college school of business during my presentation i will be sharing with you the importance of many key economic considerations and how the proper evaluation of these considerations will add value to your life and career decisions we will also examine the cost of benefits of obtaining a graduate degree along with the emerging opportunities for graduate students i am looking forward to your visit dowland college thank you otros expositores this is in la area de emerging technologies va a ser doctor tom short doctor short will be va a estar hablando de sobre google apps for learning es un experto en google apps y tiene el certificado de educación for google apps doctor short así tiene la experiencia de 25 años enseñando en las escuelas públicas y también es el director de technology integration y es director de math science and instructional technology en westhanton beach él es un experto en la en su escuela trabaja en lo que es uno en uno como vienen aquí uno en uno uno en uno está referido a que todos los profesores y todos los estudiantes reciben una computadora él ha mandado un videito para ustedes que les voy a poner aquí hola hola welcome everyone to dallen college i am doctor short one of your presenters i am also the director of math science and instructional technology at the west end of the beach school where every teacher and student are given a laptop my presentation google apps for learning will give you an opportunity to understand the free digital resources we use and are available to you to be innovative while you create content my research interest focuses on best practices integrated technology to maximize learning and collaboration with the educational and business environments with the educational and business environments i look forward to meeting you and welcome again doctor short es un experto en google y si se dan cuenta en su video tiene tiene un link para que ustedes puedan ir al hangout si están si tienen curiosidad pueden ir al hangout y hablar con él doctor william brehman doctor william brehman es otro experto él va a hablar sobre you are a brand how to use technology to network acelerate your learning and even brand yourself él es un experto en social networks y también nos ha mandado un video para ustedes tres así ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¿Quiénes son los Vanderbilt? Es la otra pregunta. Y la otra pregunta que les tengo es, ¿cuántos premios nobles han trabajado en el Brookhaven Lab? Así que pueden estar investigando. Otro presentador es el Mr. Dan Stein. Mr. Dan Stein o profesor Stein. Él va a hablar sobre el Brookhaven Mobile Technology. Él es un experto en mobile apps. Y les va a enseñar cómo hacer un app. Por ejemplo, ahorita nos está preparando un app para esta actividad. En la cual ya empezó él a trabajar desde ayer. Y está poniendo ya todos los presentadores que van a estar en este programa. Ahí tenemos a María José también. Ya la estamos poniendo acá. Vamos a poner todas las actividades. Y esto lo van a poder accesar directamente de su phone. De su cell phone. También el profesor Stein tiene su website. Y él ha sido elegido entre los 50 más innovadores en educación. Es un experto en lo que es educación tecnológica. Entonces vamos a tener el placer de tenerlo con nosotros. ¿Qué es lo que te pedimos? Bueno, te pedimos que participes activamente. Especialmente en el Twitter grupal. Y también vamos a tener un Blackboard. En el cual se van a poner todos tus materiales. Y tenemos un Discussion Board en el Blackboard. Te pedimos que participes en él. Te pedimos que respondas tus tareas conscientemente. Y que por favor estés a tiempo en todas las actividades. Y con esto empieza tu aventura en el Dowling College. Bienvenido a los Másteres de Ciencia y Tecnología Educacional. Esta es una introducción a nuestro Máster. Este programa que se ofrecen en Long Island, Nueva York. Este es un programa online, pero también viene con una opción de un práctico intensivo de dos a cuatro semanas en Nueva York. Si estás en el campo de educación, en el sector de educación, en un ambiente corporativo, en el ambiente, asociaciones, y otras social agencias, este Másteres Degree Programme en Educational Technology Leadership will provide you with an opportunity to improve and understand your use of educational technology as a teaching tool. The practicum is a unique opportunity. You can learn the basics of research while working under the mentorship of a faculty member here in New York. You can work directly with your mentor in a supervised setting while also interacting with local, national, and international students in a global learning community. The practicum can be done either on-site in New York or from your own location anywhere in the world. The program requirements for the Master's in Educational Technology Leadership include 27 required courses and electives which you can modify to meet your own educational needs. Con esto me despido de ustedes y bienvenidos a Dowling College y les estoy mandando el link. Ya tienen tres preguntas para que empiecen a participar en el Group Tweet. ¿Cuáles son las tres preguntas? Bueno, la primera pregunta es ¿Quiénes son los Vanderbilt? Porque vamos a visitar la Vanderbilt Mansion que es parte de Dowling College. A la segunda pregunta es ¿Cuántos premios nobeles han trabajado en el Brookhaven Lab? Miren, es han trabajado, no cuántos han salido, que es diferente. Han salido es que estuvieron trabajando ahí y en ese momento obtenieron el premio. Han trabajado es que en algún momento de su vida han estado trabajando ahí. Así que tienen su tareita. Y la tercera pregunta es de las cuatro frases que tengo en mi website que son mis conceptos de vida. ¿De dónde lo he sacado? Ya les di un tip que es un autor tolteca. Bueno, bienvenidos. Estamos muy contentos y los esperamos ver pronto.